¿Alguna vez te has preguntado cómo convertir un archivo PDF en un documento de Word Editable? Bueno, aquí te mostramos cómo. Estás de suerte. En este video, demostraremos cómo convertir un archivo PDF en un documento de Word fácilmente usando Microsoft Word. Es un proceso simple. Y al final de este tutorial, tendrás las habilidades para convertir PDFs en documentos de Word Editables. Pero antes de comenzar con los pasos, me gustaría invitarte a darle al botón de Me Gusta si estás emocionado de aprender a convertir PDFs a Word. Y por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu opinión es invaluable para ayudarnos a crear contenido que se adapte a tus necesidades. Empieza abriendo Microsoft Word en tu computadora. Si no lo tienes instalado, tendrás que descargar e instalar Microsoft Word. Luego, localiza el archivo PDF que deseas convertir. Este PDF puede contener varios elementos como texto, imágenes e incluso gráficos. Aquí es donde se pone interesante. Simplemente, arrastra el archivo PDF desde tu escritorio o cualquier ubicación donde esté guardado y suéltalo en tu ventana de Microsoft Word abierta. Tan pronto como sueltes el archivo PDF en Word, aparecerá un cuadro de diálogo. Te notificará que Word está a punto de convertir tu PDF en un documento de Word Editable. El mensaje también menciona que el resultado puede no verse idéntico al PDF original, pero el proceso de conversión generalmente es impresionante. Haz clic en Aceptar para iniciar el proceso de conversión. Microsoft Word realizará la conversión. Verás la versión transformada del PDF dentro de tu documento de Word. En la mayoría de los casos, Word hace un buen trabajo al conservar el diseño y la estructura del contenido. Ahora, puedes comenzar a editar el documento de Word. Texto, imágenes, tablas y varios otros elementos dentro del PDF serán completamente editables en Word. Puede que se requieran algunos ajustes menores, especialmente si el diseño no coincide perfectamente. Por ejemplo, puedes ajustar la posición de las imágenes o reformatear el texto. Microsoft Word proporciona las herramientas necesarias para estas ediciones. Una vez que estés satisfecho con el contenido del documento de Word, puedes guardarlo como un archivo .docs o cualquier otro formato deseado. Eso es todo. Has convertido con éxito tu archivo PDF en un documento de Word Editable usando Microsoft Word. Es una solución práctica para casos en los que necesitas editar o trabajar con el contenido de un archivo PDF. Si encontraste útil este video, por favor, tómate un momento para darle Me Gusta. Comentar y suscribirte con las notificaciones activadas. Tus Me Gusta y comentarios nos inspiran a crear más contenido como este. Y al suscribirte, te aseguras de no perderte nuestros futuros tutoriales. No duden en dejar sus preguntas en los comentarios si necesitan más ayuda. Gracias por vernos y para más tutoriales y recursos, visiten nuestro sitio web en mediamagnetguide.com.